Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche en neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Un consejero de internautas, que dice saber más por lo que aprendió de vecinos, pescadores y campesinos, que por lo que aprendió de sus profesores. Hoy hablaremos acerca de la crisis sanitaria que estamos viviendo desde el día 16 de marzo hasta la fecha y que en el próximo 16 de agosto ya habremos cumplido cinco meses. Esta crisis sanitaria se ha convertido también en una crisis política, en una crisis científica y en una crisis religiosa. La crisis política parte del uso de la cuarentena como recurso para prevenir la infección y la propagación de la enfermedad. El principio fundamental de todo lo que es la política es que hay un principio que dice que nadie está sobre la ley, que la ley es hecha por el consenso de los seres humanos o por el dictador de turno o el presidente que le conviene o el partido que está en el poder. Pero lo importante es que el poder, la economía y el orden social son los que determinan cuáles son las acciones políticas. Y, por supuesto, las acciones políticas siempre priorizan al ser humano por sobre todo. La política es simplemente la religión del culto al ser humano, a la vanidad de nosotros mismos. Así pues, para la política lo más importante es la realidad que está, que nace, que crece, se reproduce y muere en el cerebro humano. En este momento, la cuarentena, el aislamiento y el distanciamiento social han sido las principales acciones políticas para combatir la pandemia. Y, por supuesto, la situación es que la cuarentena nos ha llevado a un colapso económico. El colapso económico, a su vez, nos está llevando a un colapso social, que lo vamos a analizar en la próxima charla. Por supuesto, nos queda por pensar, en segundo lugar, cómo la religión ha cumplido su rol en esta pandemia. Las religiones fueron las que gobernaron el mundo hasta el siglo XIX. Y en el siglo XIX, cuando comienza todo este proceso de el aparecimiento y el fin de los imperios europeos, que eran imperios fundamentalmente religiosos, como el Imperio Español, que se confrontaba con otros imperios religiosos, como el Imperio Musulmán. Básicamente, el conflicto estaba entre los dos. Este dio paso a un nuevo modelo de gobierno, en el que la religión fue separada del Estado. Y entonces aparecieron las tres tendencias. La derecha, que era todo lo que es los creyentes en religiones. Sean musulmanes, sean ortodoxos, católicos, judíos. Esos pasaron a formar lo que se llama la derecha en el orden social. En tanto que el centro fue declarado por aquellos que eran los aristócratas, los intelectuales, los que creían en que el ser humano era el nuevo dueño del planeta y no los dioses cristianos, musulmanes, ortodoxos, budistas, hinduistas. Sino que el ser humano era el nuevo propietario del planeta Tierra. Y a la izquierda se colocaron aquellos que no creían eso, porque los seres humanos que se consideraban propietarios del planeta Tierra eran ellos, eran aquellos que tenían una sangre, una raza, un estudio, una alcurnia, que podían ser condes, marqueses, duques, etcétera, o un conocimiento, maastes, phds, etcétera, etcétera, que tenían el poder, dado por la sociedad, de decidir la suerte y muerte de todos los congéneres de la especie. En cambio, los de la izquierda comienzan a ser primero los científicos, porque se oponían a la religión y se oponían a aquel concepto de que la ley estaba sobre todo. Para el científico la ley no está sobre la realidad. Existen leyes naturales, leyes que gobiernan el cosmos, que gobiernan la naturaleza, que gobiernan la genética, que gobiernan la electrónica, que gobiernan el magnetismo. Y todas esas leyes que vamos descubriendo poco a poco, eran las que debían prevalecer sobre las leyes inventadas por el cerebro humano. A partir de eso sale la tecnología, sale la innovación, sale la ciencia, y estos son los primeros grandes opositores al poder de la religión y al poder de los políticos. Hoy en Estados Unidos se vive este conflicto cuando los científicos le dicen qué hacer al presidente de los Estados Unidos y el presidente de Estados Unidos simplemente no lo aceptan. Y entonces hay el conflicto porque los científicos advierten qué es lo que está pasando, cuáles son las dimensiones que va a tomar el problema, mientras que el político optimistamente dice que esto es una cosa que va a venir, va a influir y va a desaparecer como por arte de magia. Se ha establecido entonces en la pandemia la crisis entre la religión, las religiones, ya sabemos que Dios no puede hacer nada. Aparentemente en este momento los dioses de todas las religiones son sordos, mudos, ciegos, y nos han dado las espaldas. Y para los religiosos, los creyentes, esto se debe a que nosotros nos hemos comportado muy mal en estos siglo XX y siglo XXI. Hemos hecho cosas que Dios no quería para la religión, por ejemplo, el matrimonio homosexual, el aborto, el uso de preservativos, el uso de anticonceptivos, en fin, esas cosas Dios no quería. Según muchas religiones. Y entonces por eso Dios nos está castigando. En cambio, en otro lado, la política dice, no, esto no es, esta es una situación producida porque nosotros los seres humanos somos desobedientes. No nos ponemos mascarilla, no salimos a la calle, no cumplimos con las leyes, no cumplimos con los reglamentos, no respetamos a la autoridad. Y si no se respeta la autoridad, entonces vea lo que pasa. Esto, usted se enferma, se cae, se muere. Hay que respetar a la autoridad, al gobierno. Hay que saber respetar al policía, al militar, que le dice que se permanezca en su casa. Y por supuesto, al médico, que es un empleado del Estado, que utilizó desde la época de la colonia para dominar y manejar las masas. Recordemos que en la época de la colonia, los negros tenían médico y los indios no. ¿Por qué los médicos sí tenían atención médica? Porque los negros eran más caros que los indios. Los indios existían aquí como hierba mala. En cambio, los negros había que traerlos desde África, eran costosos. Entonces, pasamos a la siguiente parte. Los científicos. Los científicos en este momento están diciendo que lo más importante son, primero, las vacunas. Segundo, el tratamiento. Y resulta que no hay tratamiento. Entonces, van descubriendo. Mata por coagulación vascular, dice que no nada, utilicemos anticoagulantes. Mata por reacción alérgica, entonces utilicemos corticoides. Mata por esto, utilicemos esto. Mata por otro, utilicemos el otro. Y combate los síntomas. Y recomiendan, por supuesto, el distanciamiento social. Recomiendan también el uso de mascarillas. Porque existe una explicación. La explicación científica es que el virus se propaga. Y este virus se propaga y se explica por qué la forma de propagación. Pero enseguida los políticos hacen su jugada. Esta es la situación que estamos viviendo. Y en este momento, por primera vez en siglos de historia de la humanidad, la religión le dice a la política y le dice, perdón, la ciencia le dice a la política y le dice a la religión. Ustedes hacen lo que yo les recomiendo. Y si no, van a haber las consecuencias. Y por supuesto, todo el mundo comenzamos a pensar, ¿por qué diablos tenemos que oír al político? ¿Por qué diablos tenemos que oír al sacerdote? Si el que nos va realmente a salvar es el científico. Por primera vez en la historia de la humanidad, y gracias a la pandemia, la ciencia comienza a ser una forma de gobierno. Y al ser una forma de gobierno, la ciencia y el ser humano comienza a entender que debe respetar a la naturaleza, debe respetar a otros seres humanos, y debe respetarse a sí mismo. Y que ese respeto se basa en una simple razón científica, no en una creencia religiosa o en una doctrina política. Muchas gracias.